Música Distinguida concurrencia, buenas noches. La Academia Nacional de Medicina le da su cordial bienvenida. En cumplimiento del artículo 34º, inciso C de nuestra Carta Orgánica, el señor Presidente ha convocado esta noche a sesión extraordinaria destinada a la incorporación como académico honorario del académico emérito Dr. Nelson Raúl Morales Soto. La mesa de honor está presidida, en este caso, por el vicepresidente, el Dr. Gustavo González Rengifo, en reemplazo de nuestro presidente, el Dr. Agustín Isa Stoll. Él se encuentra en la mesa virtual. No le ha sido posible estar presente hoy debido a que le hicieron un examen de imágenes programado y con anestesia, lo cual le impide desplazarse, pero él nos está escuchando. Su estado de salud es bueno. Y acompaña al vicepresidente, quien les habla, el Dr. Oscar Pama, en mi condición de secretario permanente. Saludo la presencia de los académicos honorarios eméritos de número asociados y a la distancia de los académicos correspondientes. Vamos a pasar listas simbólicamente. Daniel Alcides Carrión. Hay cuárum, señor vicepresidente. Sí, lo hace abrir la sesión. Se abre la sesión. Bien, el miércoles 28 de junio pasado ocurrió el sensible fallecimiento del académico emérito Dr. Amador Carcelén Bustamante. Y hoy día ha ocurrido también el sensible deceso del académico emérito Alfredo Barreda Bevin en la ciudad de Arequipa. Por tanto, pido a la audiencia que se pongan de pie para guardar un minuto de silencio. Sí, lo hace abrir la sesión. Bien, gracias. A continuación voy a dar lectura a la resolución número 007 Academia Nacional de Medicina 2022. Considerando que el señor doctor Nelson Raúl Morales Soto reúne los requisitos estatutarios y reglamentarios para ser reconocido en la categoría de académico honorario de la Academia Nacional de Medicina. Que el informe favorable del comité de calificaciones y premios y la aprobación de la sesión de gobierno del 1 de febrero de 2022 se resuelve. Conferir al señor doctor Nelson Raúl Morales Soto la categoría de académico honorario que se le reconocerá a partir de la fecha. Comuníquese y archívese. Lima, 5 de julio de 2022. Firman, académico de número doctor Agustín Isa Estol, presidente, académico de número doctor Oscar Pamo Reina, secretario permanente. Invito al académico de número doctor Nelson Raúl Morales Soto que se ponga de pie para que el señor vicepresidente en representación del presidente doctor Agustín Isa Estol entregue el diploma correspondiente. Gracias. Vamos a continuar y tenemos la presentación del nuevo académico honorario doctor Nelson Raúl Morales Soto a cargo del académico honorario doctor Alberto Perales. Adelante. Muy buenas noches, señor vicepresidente, señor secretario permanente, distinguidos académicos y académicas, señora esposa y familia del doctor Morales Soto, distinguidos invitados, señoras y señores. Ser solicitado para presentar a un académico honorario constituye alta deferencia que agradezco a nuestra junta directiva. Pero presentar a un académico que al mismo tiempo es un apreciado amigo convierte tal encargo en verdadero placer. Alcanzar el nivel de académico honorario es un privilegio que honra imperecedidamente al recipiendario por su virtuoso desempeño institucional. Hablar del doctor Morales Soto es hablar de un médico ejemplar con un ético relieve como pionero y actual autoridad en medicina de emergencia, de sismos y desastres. Es el gestor de la enseñanza a nivel de pregrado y el maestro formador de múltiples especialistas en la materia derivados de la segunda especialización en medicina de emergencias en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Primer programa de este tipo que él formara con tanta visión preventiva en el Perú. Pues situado en el borde del Pacífico Oriental y en las proximidades de la zona de Benioff, dentro del área de interacción de la placa continental sudamericana y la placa de Nazca, el país soporta profundos cambios de masas corticales con atributos de alta sismicidad, habiéndole significado en los últimos siglos la pérdida de muchos miles de vidas humanas e ingentes daños materiales. Muchas de tales vidas podrían haber sido recuperadas de contar el país con los recursos humanos y tecnológicos necesarios y los planes de organización para ello. Gracias al esfuerzo del doctor Morales y como si el Perú se lo hubiera pedido específicamente, hoy contamos con un verdadero ejército de emergenciólogos prestos a dispensar su diferenciada intervención en equipos de emergencia en todos los espectáculos públicos masivos que conlleven tales riesgos. La pasión del doctor Morales es tan intensa que pareciera haber nacido para cumplir con esa finalidad. En virtud de su intensa vocación de servicio, de sus sólidos conocimientos y total dedicación a la misión, la medicina de emergencia, de sismos y desastres, es actualmente una realidad, no solo en el país, sino también en Latinoamérica. Ahora bien, frente a tantos logros, pareciera que el doctor Morales hubiera siempre sabido qué hacer en tan difíciles y complejas circunstancias, como si ya hubiera vivido su existencia y solo requiriese repetir sus pasos por senderos ya andados. Intrigado por esta aparente simplicidad y con el debido respeto a la solemnidad del momento, intentaré esta presentación desde otro ángulo, desde los misterios de su destino, como sello de su existencia humana. Describiré a la posteridad quién y cómo es el doctor Morales y por qué, con gran acierto, la Academia Nacional de Medicina lo ha ungido como nuevo académico honorario. Permítanme ahora esbozar algunas reflexiones sobre lo que conocemos con el nombre de destino. Desde antiguo, se le ha conceptuado como una fuerza sobrenatural que, actuando sobre los seres humanos, los enfrenta a una secuencia de inevitables acontecimientos imposibles de escapar. El determinismo, como corriente filosófica, afirmará que todas las acciones humanas se encuentran preestablecidas por una cadena de causas y consecuencias. Lo cual supone que en la vida nada ocurre por azar, sino por causa predestinada, es decir, por aquella potencia desconocida llamada destino. El vocablo fatum, que es la traducción latina de la palabra destino, también significa el rol que le corresponde desempeñar a cada ser humano o cosa en la trama del universo. Es decir, todos los seres vivos, las cosas o los entes en general, vendríamos a este mundo a cumplir una función específica que ningún otro puede satisfacer. En la época del esplendor griego, gozaron de mucha fama los oráculos, templos especialmente dedicados a predecir el destino. Eran atendidos por sacerdotisas conocidas como pitonizas, nombre derivado de la serpiente mitológica pitón, a quien el dios Apolo hubo de matar para apropiarse de su sabiduría. Aquellas, al tomar un brebaje tóxico, entraban en estado crepuscular alucinatorio de conciencia, que verbalizaban con gritos, palabras incoherentes y movimientos descoordinados y convulsos. Tales mensajes, descifrados por los sacerdotes, se interpretaban como la respuesta del dios Apolo a las preguntas planteadas por aquellos que consultaban. En los tiempos actuales, las pitonizas han cedido su rol a las adivinas, las cuales, según últimas estadísticas europeas, atienden más consultas que los psiquiatras. Volviendo al doctor Nelson Raúl Morales Soto, diremos que su biografía está llena de concatenadas circunstancias que lo han conducido al lugar privilegiado que hoy ocupa en la especialidad de medicina de emergencias, de sismos y desastres. Él, el doctor Morales, está convencido que eligió tal ruta por vocación libre y voluntaria. La perspectiva filosófica consideraría otra posible explicación, la intervención de factores que la ciencia actual no puede aún elucidar. Quizás el doctor Morales obedeció a las invisibles leyes del destino para liderar la empresa que hoy comentamos. Veamos qué aspectos de su vida real abonarían a esta tesis. El 24 de mayo de 1940, aproximadamente a las 11 y 35 de la mañana, un fuerte terremoto sacudió la ciudad de Lima. Nueve meses antes de esa fecha, había nacido un niño a quien sus padres llamaron Nelson Raúl. Recibía entonces la familia en el distrito de Chorrillos, que fue la zona de la ciudad que sufrió el mayor impacto del mencionado sismo. Su madre, apenas advertida del peligro, corrió a la habitación donde el niño dormía plácidamente, logrando sacarlo justo segundos antes de que la casa colapsara totalmente. Es decir, a nuestro ilustre colega Morales le coqueteaban los cismos desde muy pequeño. Cinco años más tarde, Nelson Raúl, enferma de neumonía, es conducido de emergencia, subrayo la palabra emergencia. Es conducido al hospital de policía. Lo atiende un ejemplar médico, el doctor Jaime Herrera Ardites. El doctor Herrera no sólo le salvará la vida, sino que desde entonces le tomará gran afecto, convirtiéndose en su mentor. Semanas más tarde, al momento del alta, el doctor Herrera vaticina a la madre. Este chico será médico. Y para ser más convincente de sus palabras, fundamenta su pronóstico, porque tiene ojos de médico. Y así fue. Sólo le faltó predecir la especialidad, que sería médico de emergencias y desastres. Desde entonces, año tras año, Nelson Raúl le llevará su libreta de notas para mostrarle sus calificaciones escolares. El buen doctor Herrera habrá de felicitarlo siempre con las mismas palabras. Muy bien, coleguita, tú vas a trabajar conmigo. Y una vez más, el doctor Herrera acertó. Por todo ello, desde pequeño, Nelson Raúl quedará convencido que de grande será médico. Ha sido escogido para ello. Años más tarde, termina su secundaria en la gran unidad escolar Mariano Melgar con excelencia. En 1958, ingresa a la Universidad de San Marcos para luego presentarse, como se exigía en la época, a la prueba de ingreso a la Facultad de Medicina de San Fernando. El día del examen se levanta muy temprano, preocupado y nervioso. Mientras recorre la avenida Grau a cumplir su obligación, muchas ideas se arremolinan en su mente. De pronto, ve a un joven caminando deprisa la calzada. Su rostro luce preocupado. Y Néstor Raúl no sabe si por darse ánimo para acompañarse en la fría soledad que experimenta o porque su percepción social no lo engaña, percibe que aquel joven estaba tan asustado como él. Traban amistad de inmediato. Iban a lo mismo, a dar examen. Era Guillermo Quiroz Jara, excelente cardiólogo y distinguido académico. Desde entonces broten ellos a aquella intensa relación humana que llamamos amistad y a la cual Cicerón, aquel jurista, filósofo, político, escritor y orador romano, se refirió en el año 42 de nuestra era cristiana, justo un año antes de morir asesinado, con las siguientes palabras. ¿Qué vida merece ser vivida que no descanse en la mutua benevolencia de un amigo? ¿Qué es más dulce que tener a alguien con quien te atrevas a hablar de todo como contigo mismo? Nelson Raúl aprueba el examen. Poco después, ya en segundo año de medicina, por buen consejo de su mentor, el doctor Herrera, inicia tempranas prácticas en el hospital de policía. Allí, pide a las experimentadas enfermeras le enseñen a hacer camas y a poner inyecciones. Ellas sonríen, pero cumplen con el pedido, adiestrándolo, además, en una gama de recursos de la atención y el cuidado del paciente que le serán muy útiles en la especialidad que escoge. Al mismo tiempo, practica como externo en la asistencia pública de Lima. Hasta aquí comprendemos la firme vocación médica de Nelson Raúl. Pero, ¿cómo nace su interés por la atención de las contingencias masivas de los desastres? El 27 de mayo de 1964 se produce un incidente deportivo en el Estadio Nacional. Las selecciones de Perú y Argentina disputan un encuentro de fútbol clasificatorio. El árbitro anula un gol al equipo local y se produce un incidente en las tribunas populares. La policía interviene con gases lacrimógenos y la tragedia estalla. Las puertas del estadio estaban cerradas. El trágico resultado es de 328 avisionados muertos por asfixia o trauma, alrededor de mil heridos y destrozos en las calles causadas por las urbas. Al enterarse radialmente de lo sucedido, Nelson Raúl se dirige presto a dar sus servicios a la asistencia central de la avenida Grau. No hay muchos heridos, pero sí una larga fila de fallecidos con los rostros abotagados y cianóticos aún no identificados alineados en los jardines del hospital obrero. Los deudos lloran desconsolados. Nelson Raúl pregunta entonces Morales al jefe de guardia ¿qué se pudo o debió haber hecho? Y éste le responde no existen planes ni recursos para atender demanda de tan grandes proporciones. Nelson Raúl siente íntimamente que esa será su responsabilidad y su trabajo. Una vez más los desastres conmueven su existencia. Su vivencia permite recordar las sabias palabras de Albert Einstein no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Desde entonces, Néstor Raúl experimenta la cuasi obsesión de que sus emergencias y desastres las cosas tienen que cambiar. Empieza por documentar en el tema con la idea fija de construir un plan de atención masiva. Un año después se le presentará la oportunidad de hacerlo efectivo. Poco después, termina sus estudios médicos con honores. Ocupa el segundo puesto de la promoción 1965 Hugo Pich. Y como no podía ser de otro modo, el hospital de policía para hacer su internado. Solicita permiso al jefe de internos el doctor Raúl Vergada para iniciar la preparación de un plan de emergencia para atención de demanda masiva. Y pide vivir en el hospital para dedicarse totalmente a la tarea. El doctor Herrera una vez más habrá de ayudarlo a conseguir los permisos oficiales y se las entregará para darle un puesto de coordinador de internista más la habitación y la comida. Nelson Raúl innova el sistema de emergencia del hospital. Propone que la atención no debe depender de profesionales actuando individualmente porque pierden minutos valiosos consultándose unos a otros mientras que la vida escapa al paciente. Propone que sean más bien equipos organizados. Refuerza el primero de ellos integrado por un internista un cirujano y un cardiólogo. Luego lo ampliará con la inclusión de un obstetra y un pediatra. De este modo el nuevo plan de emergencia permitirá que el hospital pueda atender demandas masivas evitando la muerte de mucha gente debido a la ineficacia del esquema anterior. Finalmente luego de vasta experiencia ganada la atención de demanda masiva tendrá dos componentes emergencia verde preventiva y emergencia roja operativa. Y así gracias al doctor Morales actualmente podemos ver en todos los estadios y espectáculos importantes ambulancias y equipos de emergencia apostados prudentemente mientras que los hospitales se mantienen en alerta verde listos para intervenir si es necesario. Terminado el internado el hospital de policía lo envía a hacer un subservicio rural a su llana por dos años. regresa a Lima a dar el foren que es el examen de conocimientos médicos para viajar a Estados Unidos donde espera seguir su deseada especialidad. Contento con esta noticia retorna a casa a dar la nueva. Una vez más el destino habrá de corregirle la ruta. Un día su padrastro llega muy cansado y se desploma. Nelson Raúl hace el diagnóstico de infarción miocárdico le administra morfina y lo traslada de inmediato al hospital de policía. Ya en emergencia el cardiólogo lo encuentra recuperado le toma un electrocardiograma que resulta normal y por lo tanto rechaza el diagnóstico de ingreso que ha dado el doctor Morales. Convencido sin embargo de su conocimiento y ante la inminente alta que le iban a dar a su padrastro Nelson Raúl llama al director del hospital le explica el caso y este le da la razón lo autoriza a hospitalizarlo en la sala de cuidados intensivos felizmente porque unas horas más tarde el cuadro se declara en toda su gravedad edema agudo de pulmón. se trataba de un enfarto miocárdico de cara diafragmática que inicialmente no suele dar alteraciones electrocardiográficas de ese modo le salva la vida y le retorna en parte el cuidado y cariño recibidos. Lamentablemente aunque el padrastro se recupera Nelson Raúl es informado del pronóstico invalidez parcial comprende de inmediato que no podrá viajar a Estados Unidos y deberá hacerse cargo de la familia tendrá que renunciar al sueño de estudiar en el extranjero y asumir la responsabilidad que le corresponde. Mientras tanto el plan de emergencia queda redactado en 1962 66 y es probado a los 5 meses con un terremoto 5 años después en 1970 ocurre el terremoto y aluvión de Guaraz que causa la muerte de miles de personas e ingente destrucción de la ciudad. En tal tragedia el plan ayuda a salvar vidas. Otro terremoto en 1974 valide el documento y en 1982 la Organización Panamericana de la Salud ante su eficacia comprobada lo distribuye a los países de América Latina y el Caribe. la preparación de los hospitales será el trabajo de Nelson Raúl durante los 15 años siguientes. El primer nosocomio es el Popayán en Colombia en 1984. Pero el doctor Morales habrá de hacer algo más por el país. En la década del 80 ante el inicio de las acciones de Sendero Luminoso y la perspectiva de una guerra sangrienta y prolongada se acondiciona el hospital de policía y se reorienta el plan de emergencias para tragedias sísmicas hacia la atención masiva de víctimas graves de la violencia terrorista. Cuando las bombas senderistas confirman la gravedad de la situación ya se han tomado tres medidas. Primero implementación del triaje y admisión obligada de todos los pacientes graves. Segundo reanimación cardiorespiratoria inmediata se crea la unidad de shock trauma y tercero transporte del paciente grave asistido por profesionales radioenlazados con el hospital. Todos y cada uno de los miembros del equipo de emergencia saben lo que deben hacer en cada situación y quién es su nexo operativo. El modelo se generaliza luego a todos los hospitales salvando innumerables vidas. Podría seguir abundando en las virtudes académicas del doctor Morales pero me temo que sería un largo relato que ocuparía más tiempo del que me han asignado. Por ello me concretaré a resumir que en el campo de la docencia universitaria es profesor principal de medicina creador y responsable de la residencia de emergencias y desastres de la Universidad de San Marcos de la cual se han titulado cientos de especialistas. Ha publicado extensamente es autor de seis libros tres manuales setenta y dos artículos científicos principalmente orientados al campo de su especialidad. Tiene amplia experiencia en el campo editorial ha sido coeditador y coedirector y fundador de la revista diagnóstico y codirector de la revista de la sanidad de las fuerzas policiales entre otras. en el campo laboral ha sido consultor de la organización panamericana de la salud en los programas de preparativos para desastres hospitalarios Lima y Quito Ecuador y es actualmente consultor externo de dicha institución. Fue asesor de la dirección en la oficina de defensa nacional del ministerio de salud. Señalaré asimismo que el doctor Morales es un hombre profundamente institucional habiendo contribuido a la creación y organización de la sociedad de medicina de emergencias y de salud. La sociedad de medicina intensiva la academia peruana de médicos y cirujanos de las fuerzas armadas y policiales habiendo también participado en la formación de la sociedad de cardiología entre otras. Es miembro de varias instituciones científicas nacionales y extranjeras entre las que destacan la American College of Chef Physicians el centro de estudio de toxicología del río grande del azul y la World Association for Emergency and Disaster Medicine además de ser académico honorario de la Real Academia de Medicina del País Vasco en España. Su labor profesional le ha permitido ser merecedor de diversos premios. Ha sido premiado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por la Guardia Civil del Perú con la condecoración de la Orden del Mérito de la Guardia Civil del Perú en el grado de comendador. Por la Fundación Hipólito Unánue Diploma de Honor como director científico ejecutivo y fundador de la revista Diagnóstico en su décimo aniversario en el año 86. También por el Colegio Médico del Perú Medalla de Oro por Méritos Profesionales. Así además por el American College of Emergency Physicians la sección de Medicina Internacional Reconocimiento Internacional por Contribuciones en los Servicios y la Educación en Emergencias y Desastres en Washington en Estados Unidos en el año 2007. Y como es un hombre de buen hábito y desde sus primeros años se acostumbró a hacer guardia los días lunes aún continúa haciéndolas en la actualidad ya no en el hospital de policía sino en la clínica TESA de donde a su vez es subdirector médico. En nuestra academia su participación ha sido de particular importancia se incorpora como académico asociado en el 2005 es promovido a académico de número en el 2009 y a académico de mérito en el 2020 y hoy al máximo grado de académico honorario. Ha sido el impulsor de una sazonada actividad institucional las tertulias académicas en la Casa de Osambela que amplía el rol asignado a la Academia Nacional de Medicina por su ley de creación como consultora en asuntos profesionales sin privarla de la autonomía de su organización y funciones orientándola hacia una institución humanista patriótica ética y en un referente nacional de compromiso hipocrático estas se han desarrollado mensualmente y con mucho éxito desde el 2011 ocupó cargos directivos en cinco juntas directivas y fue elegido presidente de la institución en el periodo 2017 2019 función en la que desarrolló excelente gestión y cuyos detalles agradeceré que el propio doctor Morales describa hoy me corresponde el honor de presentarlo como nuevo académico honorario de brillante trayectoria finalmente en el campo familiar mantiene un feliz y ejemplar matrimonio con la señora Patricia Delgado Cori Patricia no es una gran mujer detrás de un gran hombre es una gran mujer al costado de un gran hombre a quien apoya con mucho amor y dedicación y a quien ha dado dos hijos maravillosos Raúl Alberto que nos acompaña esta noche e Irma Patricia que está fuera del país señor presidente todos sabemos que el Perú por su ubicación geográfica es un país vulnerable amenazado por todo tipo de desastres tarde o temprano enfrentaremos sismos de alta intensidad el impacto que ello representará para nuestra población será sin embargo menguado por el plan de emergencias nacional que nació en la mente de un joven estudiante san fernandino y actual académico Nelson Raúl Morales Soto no sé si por inquietud científica o como obediencia al destino que tan precozmente lo orientó en este misterio a ello ha dedicado su vida para hacerlo una realidad sin embargo el plan sólo tendrá el éxito deseado si todos los profesionales de salud liderados por los emergenciólogos y la población en general lo hacen suyo como toma de conciencia del peligro constante en el cual vive el Perú y aquí una gran tarea de apoyo y difusión para nuestra academia nacional de medicina por lo dispuesto señor presidente no cabe duda que el doctor Nelson Raúl Morales Soto es un profesional de excelencia el honor y placer que esta noche vivencio al presentarlo como nuevo académico honorario se fundamenta en los creativos aportes al desarrollo y trascendencia de nuestra institución Morales Soto no es sólo un académico de excelencia sino también un ejemplo viviente de lo que significa ser académico su identificación y fidelidad institucional son ejemplares su amor y compromiso institucional guías a seguir su devoción por el servicio inagotable inspiración por todo ello felicito tanto a la academia nacional de medicina por la justa designación a él por todo lo que ha brindado a nuestra institución y al país y finalmente al señor destino por haberlo elegido como peruano a realizar tan vasta e importante obra que tanto necesita un país como el nuestro muchas gracias bien a continuación las palabras de el doctor Nelson Raúl Morales Soto señor vicepresidente de la academia nacional de medicina doctor Gustavo González en representación del presidente doctor Agustín Isa señores miembros de la junta directiva distinguidos señoras señores académicos expresidentes autoridades universitarias señor embajador doctor Alberto Salas Barragona señor historiador doctor Federico Cafumandoy autoridades invitados familiares amigos todos buenas noches mi gratitud a los académicos de la medicina peruana agradezco en primer término las gentiles palabras del académico doctor Alberto Perales profesor maestro amigo cuando en el año 2005 recibí la invitación de la academia nacional de medicina y conocí la institución surgieron naturales reflexiones como alcanzó su dimensión histórica dónde y cómo nació su prestigio y cuáles fueron los aportes científicos y sociales de sus fundadores y sus seguidores cómo logró tan prolongada supervivencia 130 años en un país donde las instituciones tienen tan corta vigencia la academia había albergado a ilustres médicos cuyos históricos nombres designaban las salas de los hospitales donde estudié medicina me inquietó imaginar qué podía esperar su actual membresía mis más directos maestros de mi modesta experiencia me explicaron que la academia aquilataba en los convocados su vocación para servir al país en cumplimiento del rol consultor de los poderes públicos que su ley de creación le asignó en 1888 esto desbordaba lo antes conocido la academia tenía una misión histórica de servicio que exigía el pacto ético de sus miembros ese es el sustrato que construyó la trascendencia entendí que la llamada incorporación era apenas un acto formal para la introducción en la orden pero que la intención de fondo era alcanzar el espíritu académico lo entendí como unirse hasta alcanzar hasta formar un todo homogéneo convicción a ser forjada en el tiempo y con trabajo así lo mostraba la historia institucional sus valores y tradiciones y también el legado de sus grandes hombres incorporado en agosto de 2005 fui presentado por el distinguido académico Militón Arce Rodríguez mi maestro me consideré afortunado al pasar por un cuidadoso proceso de inducción institucional que se dio cuando el académico Alberto Perales Cabrera me invitó a participar en el comité de biblioteca que presidía y congregaba a otros dos maestros Sueño Bursten Alba y José Neira Ramírez nos reuníamos cada mes en los inspiradores ambientes de la Casa de Osambela donde tras el trabajo asignado a las publicaciones la amigable conversación giraba alrededor de la historia y la realidad del país la interacción con las instituciones que conforman el Estado y el rol del pensamiento es decir de las academias recurso sin embargo pocas veces solicitado por la autoridad surgió la convicción de que el fortalecimiento del Estado pasaba por el fortalecimiento de sus instituciones esa era la columna de la democracia y evidentemente el objetivo de la institución y la responsabilidad de sus miembros el reto era ponerlo en práctica en el fructífero bienio surgieron ideas que se consolidaron en los años siguientes el posicionamiento de la academia en el ámbito del pensamiento el acercamiento a instituciones pares el abordaje de temas sociales con las tertulias académicas la modernización de la gestión y la presencia virtual la periodicidad de sus revistas anales y boletín la opinión proactiva al sector salud con la publicación opinión institucional los protocolos para armonizar el ceremonial y su solemnidad en mi incorporación como académico de número en julio del 2009 hice el elogio al doctor Arturo Basipáez ilustre expresidente fue presentado por el académico Alberto Perales el tema de incorporación fue desastres la construcción de la vulnerabilidad en el que remarqué el rol humano en la generación de las contingencias en salud que llamamos emergencias y desastres el tema de los grandes riesgos fue preocupación recurrente en mi carrera fue invitado a participar en la junta directiva de los presidentes Fausto Carmén de Lorena Alberto Perales Cabrera Roger Guerra García Cueva Patrick Wagner y Osvaldo Segarra Rojas brillantes líderes de quienes aprendí a ellos mi reconocimiento el riesgo y la salud el riesgo ha sido un ominoso acompañante del hombre a través de la historia debemos reconocer que existe una extraña alianza entre el riesgo y el hombre el homo sapiens surgió indefenso en un mundo de predadores implacables y un entorno hostil sin embargo su veloz e inexplicable desarrollo cerebral terminó convirtiéndolo en la criatura más peligrosa del planeta nos debatimos hoy en un incierto momento entre la amenaza global de un cambio climático y la de un conflicto nuclear ambos devastadores mi primer encuentro con el riesgo fue precoz el terremoto de lima de 1940 casi interrumpe esta narración mostró que hay segundos cruciales para la supervivencia fui testigo de grandes fatalidades el terremoto de guaras de 1970 con 70 mil víctimas y el terrorismo 1980 a 95 con otras 70 mil muertes la pregunta que surgió que infeliz designio reiteró esa cifra la respuesta yace en la suma desatendida de amenazas naturales y amenazas antrópicas humanas en que nos hemos debatido desde nuestras primitivas culturas fortalecidas por una extremada tolerancia al desorden hoy lindante con la lenidad cifras oficiales señalan nuestra desaprehensión sobre el entorno y sobre lo social los accidentes de tránsito causan cada año en el país 3.500 muertes es decir cada 20 años repetimos resignadamente la mortalidad causada por un gran terremoto o una guerra cruenta de 15 años aunque suene chocante todos somos en alguna forma partícipes del riesgo y de sus efectos campea el desorden es decir somos parte del problema y así lo he enseñado por 50 años en la cátedra universitaria las circunstancias nos llevan a veces por caminos insospechados me preparaba para optar el título cuando trágicos disturbios en el estadio nacional mostraron que carecíamos de planes hospitalarios para la atención masiva de pacientes graves nuestros instructores en la emergencia de la asistencia pública centro emblemático para esta atención en la capital nos aconsejaron estudiar donde fallaban nuestros procedimientos y proponer un plan con este propósito paralelo al iniciar mi internado en el hospital de policía solicité acceso permanente a emergencia había que vivir en el hospital 12 meses después entregué la primera propuesta de un plan hospitalario para desastres jamás tuve en mente que ese plan se validaría cada 4 años con los terremotos de 1966 1970 y 1974 el hospital de policía fue pionero en usar esta herramienta la ocurrencia inédita en el continente fue difundida y mereció la atención de la organización panamericana de la salud el estado de emergencias en los años 70 en estos años otros riesgos aguardaban sigilosos la pobreza y el descontento en las zonas andinas y la fragmentación sectorial en la prestación asistencial cada institución sólo atendía a sus afiliados el director de la asistencia pública Juan Harris Acosta querido amigo reveló en un estudio de situación que la atención de emergencias era insatisfactoria la mitad de los 5 mil casos graves cada año moría en el lugar del siniestro sin alcanzar la atención del hospital no había un servicio de atención prehospitalaria y el personal mostraba descontento recomendaba modernizar los servicios y crear un sistema de atención de emergencias aunque tenía sustento la propuesta no se aplicó hace 40 años que le esperamos no imaginábamos que en simultáneo todo lo disponible y todo lo ausente se pondría a prueba en 1980 cuando estalló el terrorismo en Ayacucho nos asignaron al servicio de emergencia autorizando rediseñar el modelo en uso para adecuarlo a la nueva exigencia ¿cuál era? atender gran número de víctimas 5, 10, 15 con arrancamiento de extremidades por explosivos o lesiones mortales en mediastino o cráneo por proyectiles de arma de fuego estos pacientes llegaban muertos o a morir en emergencia concentramos el esfuerzo en la resucitación eficaz en emergencia y la ética en la atención las crisis son oportunidades para el cambio pedimos que aprobara en nuestro hospital la atención universal del grave cualquiera fuera su procedencia víctima o agresor priorizando al más grave el cambio era muy grande impensable para la época y las circunstancias pero inesperadamente se dio para efectivizarlo se creó la primera unidad de triaje para atender primero al más grave asegurando la atención de todos se creó también una unidad de reanimación cardiovascular en emergencia que llamamos shock trauma con cuatro médicos cuatro enfermeros exclusivos que entrenamos por cuatro años con un símil universitario que fue la simiente de una nueva especialidad llamada medicina de emergencias y desastres que aprobó San Marcos en el año 1993 fue crucial la presencia en esta época de César Beltrán Salazar y Belisario Barbieri Bucanegra compañeros inolvidables prevalecía un riesgo interno el modelo aplicado en lo asistencial y en lo docente fue hechura local no tuvimos ni tiempo ni fondos para acotejarlo con otros del exterior pues el país estaba en guerra para menguar esta vulnerabilidad todo lo actuado y probado fue publicado pidiendo comprobación y crítica sería lamentable no mencionar a los protagonistas todo fue hecho en equipo Rufino Vilogorón Wilfredo Galvez en el hospital militar en Minsa Juan Harrison Luis Palomino seguro social Manuel Cáceda Carlos Chan en aviación Luis Vega Daniel Alfaro mi homenaje a ellos aprobada la propuesta el ministerio de salud con cirugarte la extendió en el país la organización panamericana de salud Claude Bill Miguel Guerri Luis Jorge Pérez difundió la información y fuimos invitados a promover la adopción de planes de desastre en hospitales y la creación de la especialidad universitaria en Latinoamérica en los siguientes 15 años en la segunda etapa participó el doctor Luis Peláez del hospital de policía guardé latente la preocupación por alguna omisión involuntaria en el diseño del modelo explicable por el momento en que se hizo el absoluto caos político económico y social del país reinaban el temor y la desconfianza en 2006 ocurrió la temida evaluación externa el modelo recibió la opinión satisfactoria del colegio americano de médicos de emergencia y la fundación Ronald Reagan para promoción de los servicios de emergencia en 2007 recibimos el reconocimiento internacional por contribuciones en los servicios y la educación en emergencias y desastres en el Perú y América Latina siendo incorporado al colegio americano de medicina de emergencias esto realmente fue un reconocimiento a los profesionales y personal de salud que dedicaron su carrera algunos su vida a la atención de las contingencias de salud a todos ellos mi homenaje y mi gratitud a los que ya no están con nosotros mis sentidos recuerdos tiempo después fui incorporado a la Real Academia de Medicina del país vasco España como académico honorario se hizo lo que las circunstancias exigían se había logrado en el país la universalización de la atención de emergencias la democratización de la atención y garantizado la protección y la gratuidad para los más graves la creación de la especialidad universitaria en emergencias y desastres perpetuaría lo logrado todo quedó así expresado en la Ley de Emergencias de Salud la norma técnica 042 de Minsa aún vigente que establece la prioridad de la atención según el nivel de gravedad así como las responsabilidades del especialista y de los servicios a la fecha todos los hospitales tienen un servicio de emergencia con triaje al ingreso personal dedicado y una unidad de shock trauma que da atención permanente y universal cuenta con un plan para demanda masiva de graves y un comité operativo para desastres en 2011 se creó el servicio de atención de urgencias médicas SAMU del Ministerio de Salud todo ello fue crucial para la actual pandemia por emergencia se hospitalizaron los graves todos los graves de cara al futuro jamás debemos olvidar la vulnerabilidad de nuestra especie de sapiens jamás postergar nuestra preparación para afrontar el riesgo y sus efectos solo estaremos seguros cuando todos estemos protegidos el emergenciólogo las crisis en todos los tiempos mostraron que la educación es la más poderosa herramienta para el desarrollo humano en la mitología griega caronte es el barquero que recoge en su nave el alma del moribundo para llevarla al inframundo ¿quién será el médico que atenderá nuestros minutos finales tras la violencia o el accidente fatal? ese médico administrará el lapso postrero que en medicina llamamos la hora dorada es decir los minutos de gracia ese es el emergenciólogo sus competencias su entereza y humanidad son decisivos para el paciente grave fueron la respuesta al entorno terrible que afrontamos nacieron en San Marcos donde hemos titulado 29 promociones me siento orgulloso de ellos saludo su presencia en la sala esta noche las publicaciones de la academia por el bicentenario nos correspondió realizar la obra vida y legado de académicos ilustres en este grato empeño tuve el honor de acompañar a los académicos Alberto Perales Suño Bursen Alba Patrick Wagner Lau Guillermo Quirozara y Alfonso Zabaleta a todos ellos y a la señorita Sara Aliaga Romero nuestra gentil y eficiente bibliotecaria mi profundo reconocimiento en mi estancia en la academia recibí siempre el solicito apoyo de nuestra secretaria señora Estela Soler y su equipo de apoyo Rosario Juárez Omar Rodríguez y Daniel Chero su participación ha sido fundamental en todas las actividades gracias es muy grande el afecto a mis amigos académicos lo materializaré en Guillermo Quirozara a quien conocí en 1958 en el examen de admisión de medicina ha sido ha sido ese gran compañero cuyos consejos acepté y cumplí con él creamos la revista médica diagnóstico que ha actualizado por medio siglo a los médicos del país mi gratitud al maestro Amador Carcelín y Alfredo Barrera académicos y amigos recientemente fallecidos merecen también mi agradecimiento las señoras del comité de damas de la academia por su apoyo a la gestión mi gratitud y amor a Patricia mi esposa admiro en ella su lealtad y su grandeza y a mis hijos Raúl Alberto a Irma Patricia quienes me dieron fuerza para estas intensas jornadas su presencia iluminó mi vida al final abocaré lo más sublime el recuerdo inolvidable de Irma Elena mi madre quien acompañando amorosa mis primeras tareas escolares me aconsejaba hazlo con amor hazlo con voluntad y frente al infortunio advertía los malos tiempos son buenos tiempos para avanzar y así lo hice el resto de mi vida aprecio la benevolencia de los académicos Alberto Perales Patrick Wagner y el presidente Agustín Isa y su junta directiva por otorgarme esta distinción la más significativa en mi carrera profesional solo puedo decir gracias a todos A continuación tenemos Un mensaje del doctor Nuestro presidente, el doctor Agustín Señor Rodríguez Muy buenas noches Señores académicos Doctor Raúl Morales Soto Amigos todos Tengan ustedes muy buenas noches En viaje muy grato A través de estas palabras Compartir con ustedes Una ceremonia tan importante Como es la de incorporación De un académico honorario En este caso El académico emérito Ex presidente de nuestra academia El doctor Raúl Morales Soto Lamento profundamente No poder acompañarlos Presencialmente por razones Ajenas sin voluntad Pero no quería dejar De alguna manera Decirle algunas palabras O acompañarlos por lo menos virtualmente En esta ceremonia tan importante El doctor Perales ha hecho Una excelente presentación En la hoja de vida Doctor Raúl Morales Soto Perales Muy cercano Al doctor Morales Tiene todos los conocimientos Para haber hecho A la buena exposición Que ha hecho Con respecto A Raúl Yo quisiera Paz bien Quizás repitiendo Algunas cosas Ver una opinión personal Sobre Raúl Y su vida En la academia Yo diría que Raúl Tiene Tres características Importantes Por lo menos Relacionadas Con la academia La primera Es su habilidad Su destreza En la edición Y publicación Desde que era Un médico Más joven Que ahora Comenzó a dirigir Junto con El doctor Guillermo Quirós La revista El diagnóstico Ellos iniciaron El diagnóstico Lo hicieron Avanzar muchísimo Hubo un lapso En el que no estuvieron Y ahora lo han Recuperado Pero no solamente El diagnóstico Sino en general Publicaciones de libros De revistas Fueron parte importante De su vida Y en la academia Obviamente Durante muchos años Ha desarrollado Esta actividad Que le ha permitido Y nos ha permitido A nosotros Como academia Tener una serie De libros Y de publicaciones Que se van a mantener Por supuesto En el tiempo La Gaceta El Boletín Anales Han sido Publicaciones En las cuales Raúl De una u otra manera Ha dirigido O Ha participado Activamente En la edición No solamente eso Sino que A raíz del Bicentenario Él ha estado Encargado Por la Academia Nacional de Medicina De hacer una serie De publicaciones Que son muy importantes Y que ya están En poder De los lectores Él la diseñó Vida y legado De los académicos De tal manera Que tenemos En tres tomos Las opiniones De casi todos Los académicos Que hemos tenido En los últimos tiempos Esa y muchas Otras publicaciones Como la visión De los fundadores De la Academia Nacional de Medicina Han enriquecido Las publicaciones De la Academia Nacional de Medicina Ese es un Primer aspecto Que me gustaría Resaltar Un segundo aspecto Importante En la vida Académica De Raúl Ha sido Su proclividad A El tema De los desastres Su trabajo En el hospital De policía En Las áreas De medicina Interna Y de urgencias Y de emergencias Le permitió Desarrollar Conocimientos Y habilidades Importantes En esta área En las que sumó El tema De los desastres Él ha sido Uno De los principales Iniciadores De esta evaluación Del punto de vista Médico De los desastres En el Perú Su importancia No solamente Ha sido nacional Sino también Fuera del país Donde ha trabajado En algunos momentos En el Ecuador Como parte De expertos Organismos internacionales Un tercer aspecto Que está ya más Relacionado A la organización Y el manejo Interno De la academia Ha sido El tiempo El cariño Y la dedicación Que por muchas horas Ha dedicado Raúl De la academia Sus condiciones De ser muy ordenado De ser muy prolijo De ser muy prolijo De ser muy cuidadoso En las actas En los trabajos En las exposiciones Nos ha permitido Ordenarnos Tremendamente Tenemos documentos De convenciones Tenemos documentos De áreas De actas Que obviamente Son útiles Para conocer Y serán útiles En el futuro Para que conozcan Lo que ha venido Haciendo la academia En los últimos años Este último tema El tema De la organización Del tema De la dedicación Del tiempo Que le ha dedicado A la academia Ha sido realmente Importante Porque no ha sido Un tiempo estéril Ha sido un tiempo Productivo Ha sido un tiempo En el cual Él ha podido Desarrollar Este trabajo Que es tan importante Para registrar Lo que ocurre En la academia Nacional de medicina Pero en este trabajo Como los otros tres Que he querido Simplemente reseñar Ha estado acompañado De su esposa Que lo ha acompañado En las actividades De la academia Y también En la En el desarrollo De las tertulias Que comenzadas En la época Que el doctor Factor Almendia Era presidente Y que él Colaboraba con él Ha seguido En todos estos años Conduciendo El tema De las tertulias Los famosos Sábados En el que Se ven aspectos Culturales De los más diversos Tipos Pati y su esposa Lo ha ayudado No solamente En las tertulias Sino en el trabajo En general De tal manera Que también Creo que Es parte Del éxito Que Raúl Ha tenido En estos tiempos En la academia Y sigue teniendo Por supuesto Yo quiero Felicitar a Raúl Por haber alcanzado Este alto honor De ser Académico honorario Propuesto Por el académico Honorario Doctor Alberto Perales Que no solamente Lo ha propuesto Sino ahora Ha hecho Un resumen De su vida Que me imagino Lo habrá hecho Con el aprecio Y la dedicación Que todos Reconocemos Un abrazo Raúl Sigue En la academia Como honorario Seguiremos disfrutando De tu compañía De tu amistad De tu conocimiento Y de la buena voluntad Que pones En los actos Que realizan Muchas gracias A todos ustedes Muy buenas noches Bien Para anunciar Nuestras próximas actividades En este mes de julio, el día viernes 8, tenemos sesión extraordinaria de incorporación al académico de número doctor Gonzalo Mendoza del Solar Chávez en la ciudad de Arequipa. Va a ser por vía Zoom a las 7 y 30 de la noche. Y el jueves 21 es sesión solemne de conmemoración del aniversario patrio y tenemos como conferencista al académico honorario doctor Uriel García Cáceres. Su tema va a ser la medicina en la obra de Cervantes. También va a ser por vía Zoom. Distinguida concurrencia, el programa de este evento ha concluido. Invito al señor vicepresidente a levantar la sesión. Muy bien, están todos ustedes invitados a un cóctel en el salón adyacente. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.